Hola, amigos. Yo soy Sandy. Vamos a hablar de los colores. Los colores están en todas partes. Y vamos a empezar con rojo. Esto no es rojo. Un momento. Ah, este es rojo. Hay muchas cosas que son rojos, como el camión de bomberos. El camión de bomberos es rojo. La manzana es roja también. Manzanas son muy deliciosas. Cuando yo camino afuera, veo la señal de alto. La señal de stop. La señal de alto es roja. La señal es un octágono. Podemos ver mariquitas también. La mariquita es roja. Tiene motas o lunares negras. El cardenal es un pájaro. Y también es rojo. El tomate es rojo. Hay cuatro tomates. Los tomates son rojos. El color amarillo es muy brillante. El maíz o el elote es amarillo. El pollito es amarillo también. El pollito tiene un pico de otro color. ¿Cuál color es? Anaranjado, sí. El narciso es amarillo también. El narciso es amarillo. El narciso es un tipo de flor. El taxi es amarillo también. El sol es amarillo. El sol es muy brillante. Y podemos ver el sol en el cielo. Arriba. La serpiente albina es amarilla. Hay otro color en este serpiente albina. ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Tiene blanco también. La serpiente albina es amarilla y blanca. El próximo color es azul. El arrendajo azul es azul. Tiene azul en su nombre. Es un tipo de pájaro y su pico es negro. Los jeans son pantalones. Siempre son azules. Más o menos. La mariposa es azul. Hay mariposas de muchos colores. Arándanos. Los arándanos son azules. Hay muchos arándanos aquí. Son frutas dulces y a veces agrios. La bicicleta es azul y el cielo es azul. ¿Puedes ver el cielo afuera? Cuando ves arriba, puedes ver el cielo. El cielo es azul. Vamos a ver qué es anaranjado. La naranja es anaranjada. ¿Algo más? El fuego es anaranjado. La calabaza es anaranjada. ¿Cuántos puedes ver? Uno, dos, tres. Tres calabazas anaranjadas. El chaleco salvavidas es anaranjado. Y zanahorias son anaranjadas. El zorro es anaranjado. Ahora vamos a ver qué es morado. Una violeta es morada. La violeta es un tipo de flor. La violeta es morada. Las uvas son moradas. Mmm, hay muchas uvas moradas. El crayón es morado. Y el paraguas es morado. Las ciruelas son moradas. Y los globos son morados. Los globos flotan en el aire. El color verde. El brócoli es verde. La rana es verde también. Este montón de chícharos son verdes. Los chícharos son verdes. El césped, la hierba o el pasto es verde. La lima es verde y agria. La lagartija es verde. Y camina encima de una hoja verde también. La lagartija es verde. Ahora el color marrón. Y pueden decir café también. Marrón. La ardilla es marrón. O la ardilla. La bellota es marrón también. La ardilla come bellotas. Las botas son marrones. El lodo es marrón. Y el oso es marrón también. Mmm, el chocolate es marrón. El próximo color es negro. El cuervo es negro. El cuervo tiene un pico negro también. El teléfono es negro. Y el murciélago es negro también. Murciélago. La silla es negro. El neumático es negro. Y la hormiga es negra. Seguimos con blanco. El papel es blanco. O los papeles son blancos. El leche es blanco. La nube. El nube es blanco. El nube vive en el cielo. El oso polar es blanco. El cisne es blanco y tiene un pico anaranjado. Y los dientes. Los dientes son blancos. Seguimos con el color gris. El lobo es gris. El lobo dice, ¡Auuu! La acera es gris. El elefante es gris también. El robot es gris. El delfín que nada en el océano es gris. Y el reloj de pulsera es gris también. Terminamos con el color rosado. El helado de fresa es rosado. ¡Mmm! Delicioso. El flamenco es rosado. Y tiene un pico de rosado y de negro. El clavel es rosado también. El clavel es un tipo de flor. La sandía es rosada. ¿Cuántas semillas puedes ver? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco semillas en la sandía rosada. ¡El cerdo es rosado! ¡Hola, cerdo! El tutú es rosado. Los colores otra vez son rojo, amarillo, azul, anaranjado, morado, verde, marrón o café, negro, blanco, gris y rosado. Bueno amigos, esos son los colores y ya me voy. Ahora, tú puedes decir, yo soy inteligente, yo soy especial. Adiós.